Medellín, todos por la vida. Buenas noches, una invitación para todas las personas que quieran asistir, por supuesto para la Feria de las Flores, que vengan y la pasen bien con nosotros, con todas las personas que van a estar allí, que van a estar disfrutando 100% de esta feria, que para mí es una de las mejores de Colombia. Medellín, todos por la vida.